Este video está siendo auspiciado por Smile One. Ey, ¿estás buscando una manera fácil y segura de recargar diamantes a un mejor precio? Si sos de México, esta opción es para vos. Anda ahora mismo a la descripción del video y seguí los pasos que te muestro a continuación. Y cuando estés en la página, lo único que tenés que hacer es poner tu ID, servidor, como lo estoy haciendo yo en pantalla, elegir cuántos diamantes querés cargar, con qué medio vas a pagar y listo. Es muy fácil y sencillo, vas a tener un descuento, ya que los creadores de la página tienen un acuerdo directo con los desarrolladores de Moontoon. Así que, así de fácil vas a poder estar cargando diamantes a un mejor precio. Y sin más charla, vamos con el video. ¡Entro! ¡Hola, hola! ¡Ey! ¿Qué onda, amigos? ¡Coba! Son todos bienvenidos a un nuevo día en el canal. El ID, como era la portada, vamos a estar jugando con Kaita. ¿Y por qué con Kaita? Porque fue el héroe más votado por ustedes y pedido en los comentarios con más like del video de Fanny, de esta nueva sección, por así llamarlo, que tenemos en el canal de la peor partida de tu vida, barra, los suscriptores eligen el héroe que usás, algo así. Y bueno, eligieron a Kaita y creo entender por qué, porque calculo que la idea es que yo sufra. Y bueno, Kaita es un héroe con el que nunca me llevé bien. Y bueno, ok, siempre una moto en el video tiene que estar. Bueno, Kaita es un héroe con el cual nunca me llevé bien y calculo que es porque es un héroe que tiene cierta dinámica. No digo que sea difícil de utilizar, pero hay que agarrarle la maña, la mano al tema de la pasiva, al tema del stun, de invocar el stun y pegar la ulti en el momento justo y todo eso. Las pocas Kaitas que vi, que no se ven mucho porque tampoco es un héroe que esté en el meta, las pocas Kaitas que vi son muy buenas. Y bueno, no soy una de ellas, voy a poner acá en pantalla las partidas que tengo con Kaita y el Winray. Saben que soy mal mago, amo todos los magos, pero realmente jamás me llevé con Kaita. Lo siento mucho, quizás algún día me guste, espero que sí. Y bueno, vení Lin, vení, vení, vení. Hacete, hacete, Lin, Lin, no. Hacete el buffo, compañero. Bueno, una cosa, yo quería que Lin esté en mid, porque para mí el rol de mid es el más importante en la partida, por lo menos en early, y por el tema de los ganqueos y todo eso. Y no siento estar en condiciones con este héroe para hacer una buena partida de mid. Pero bueno, Lin quería ir a top, así que nada, es lo que hay. Espero no manquear mucho, y si manqueo ya saben por qué es, porque realmente no la sé usar. Una cosita que quiero mencionar que vi en Kaita, y voy a gankear, voy a ir gankeando para allá, veo que está Natalia. Y el show. A ver si puedo, en la segunda, acá esto, ulti, no. Ay, me llevé mi primera kill, mamá, no lo puedo creer. Seguramente fue un asco lo que hice, pero bueno, nada, me llevé la kill. Una cosa que quería mencionar que vi las pocas veces que usé el héroe, es el tema de la ulti. Y los mine Kaita me corregirán, a ver qué onda. Yo quiero hacerme este bufo, pero bueno, a ver esta linda, el Cecilio en la cabeza y me lo caeció como... No, bueno, no importa. Una cosita que quería mencionar antes que me olvide, si pueden venir acá que quiero robar el bufito, se lo agradezco, bien. Ahí viene mi equipo. Es el tema de la ulti con Kaita, que no me dejan hablar, mierda, y me voy a tirar la ulti porque me va a cagar matando el show. Nada, un asco, un asco, un asco hago. Nada, no sé ni lo que hice, pero bueno, yo quería salvar mi vida porque me imaginé que me iba a matar el show y al final parece que no. Es que tarda mucho la ulti de Kaita desde el momento en que vos tocas hasta que se tira. Calculo que unos dos segundos. Corríjame los mine Kaita ahí en los comentarios si es así o no, pero es lo que yo siento. Es como que a veces me terminan matando porque quiero meter la ulti, pero como que tarda un poco en meterla. Vamos a ver si le podemos caer, si le puede caer el baiteo acá al choucito. No sé, voy a tener que tratar de invocar la habilidad, pero no sé si pueda. No, un asco. Ay, Dios santo, ¿por qué? Tengo que jugar con Kaita, no quiero. Bueno, y mientras tanto, en la línea de mid nos están tirando todo, en la línea de bot a largo se lo están violando, así que me voy a ir para allá porque por estar boludeando acá y hablando nos tiran todo. Ay, Dios. ¿Qué va a pasar en la partida? Solo Dios sabe. Yo voy a darle lo mejor de mí, lo prometo. ¡No, el gancho! Ok, voy a tirar la ulti acá. Bueno, 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 bueno. La ulti de Kaita tiene muy buen daño, hay que reconocer eso. ¡Eh, me están robando! ¡Franco, vení acá, amigo! Me están rechoreando, boludo. OPE, OPE, recuperé ahí la vida, ok. Bueno, porque Kaita, aparte de recuperar la vida así como lo hice recién, también tiene como una inmunidad, algo así, se le hace como un escudo, como Harit. Vení, Franco, por favor. A ver, no voy a dar detalles concretos de cada cuánto, ni cómo, ni por qué lo hace, porque no soy mine y no voy a hablar de algo que no sé usar. O sea, si tiro las habilidades, más o menos, es porque, o sea, si sé cuáles son las habilidades y todo eso, es porque me la paso jugando a Mobile Legends, entonces, por supuesto, conozco a todos los héroes y todas las habilidades que tienen. Pero de ahí, a que yo la sepa usar o a que sepa cuál es exactamente su pasiva o de qué manera se usa, no, están muy confundidos, gente. ¿Qué le pasaba? Bueno, acá mi amigo Lin se hizo una buena tortuga, ok. Y vamos a ver si se puede robar de vuelta esto o si puedo meter un combo. A ver, acá lo enganché, bien. ¡Ulti! ¡Tomen, perras! ¡No, eh! Esa era mi triple kill, vos, me re cagaron. ¡Mamá, metí la ulti, mamá! No puedo creer. Bueno, bueno, Franco ahí metiendo un ganchito, tope, bien. No, no puedo creer. O sea, meter una ulti contra una persona, bueno, eh. Pero contra los tres, creo que estuvo... Bueno, creo que se lo metí a dos nada más. Pero bueno, nada, mejorando. Yo estoy contenta. Ustedes se van a cagar risa, los que saben usar el héroe, pero uno que no sabe usarlo está contento. Es como que, no sé, saco un show ahí y... No, con show no sería el ejemplo. Pero no sé, una fanny, por ejemplo, y me tiro ahí unos ganchos contra una pared y les empiezo a hacer daño a los cuatro o a los cinco. Y la verdad que me pondría muy contenta. Obviamente, el que es maincadita dice, bueno, a ver, te podría haber salido mejor. Pero podría y no salió. O sea, salió lo que salió. Y acá, no, me jodas otra vez. Lo que cae, deseo. No, no lo que juega, lo que juega el Franco. Ope. Bueno, para mí, cualquiera que meta un gancho con Franco juega bien porque yo soy malísima. No, es que hay algo que se llama orto y es lo que yo estoy teniendo en esta partida. De verdad. No se puede tener más ojete, hermano. ¿Cómo puede ser? Y encima, lo único que falta que ahora el Franco lo está midiendo, lo único que falta que lo enganche, yo me voy de acá, en serio. Nah. Y encima se lo cae con la última. ¡Qué asco, por Dios! Bueno, voy a hacer eso. ¿Saben qué? No me da gracia que lo enganche. O sea, sí está bueno porque yo no lo engancharía ni a palo así porque no puedo engancharme a un minion. Sí está bueno, pero no me da gracia eso. Me da gracia que yo me estoy llevando la kill por las buenas jugadas de él. Y acá está el show. Ojo, ojo al piojo. Bueno. ¿Qué onda con vos? ¿Qué onda con vos, amigo? ¡Eh! ¡Se están haciendo las tortugas! ¡No! ¡Uy! Me agarraron. ¡Uy! Me agarraron todas las ultis. ¡Ay, no! Vos recuperáis toda la vida. Me quedé callada. Esperen, esperen. Ah, acá me voy a cagar muriendo. Ya está. Gente, yo hice todo lo que pude. No sé ni lo que hice, pero se los dejé a todos serviditos ahí, ¿eh? Están todos casi muertos. Por lo menos se gastaron como 3 ultis en mí, así que se van a tener que ir. Sí, se fueron, se fueron. Ay, Dios, esta partida está muy buena. O sea, es buena porque es ilógico. No, en serio, tengo mucha suerte. Tengo suerte que la gente que está en contra no parecen ser muy habilidosos. O quizás sí, no tuvieron suerte en la partida. Yo no sé. Pero bueno, no me siento mal porque yo estoy yendo con un héroe que no sé usar. Así que tampoco me siento que estoy en ventaja. Al contrario, creo que está bien. Justamente no estoy con un héroe que yo sepa usar. Ellos están jugando más o menos mal. Y bueno, nada, está a la par. Y me lo enganché en el gordito. Tomá, perra, vení. Nah, ¿cómo me parpadeó? No. ¿En serio puede parpadear así? No lo estuneé yo. ¿Qué mierda, boludo? No sé usar esto. Ahí me lo... Lo que cae sea mi flancha. Ah, encima me traje esta mierda. No, me lo mataron al gordito. No, Franco, ¿quién me va a acarrear ahora? Bueno, yo me voy a hacer la loca acá. A ver si muero por lo menos. ¡Olé! Lo levantó por el aire la bola. Nah, en serio. No me voy a hacer tanto la loca porque siempre los francos me terminan enganchando y me está midiendo. Mírenlo, mírenlo. Está queriendo engancharme. No, Franco. No. No, gordo. No, gordito. Me voy a correr. Me quiere agarrar. Nah, me voy a ir, me voy a ir. Ya está, basta, basta. Basta porque me va a terminar matando y va a ser de pelotuda que soy nada más. Así que me voy a ir un poquito. Me voy a hacer la junglita acá. No, espérenme. No armen, pelea sin mí. Uh, ahí se armó, se armó, se armó. Bueno, yo tiro todo. Todo lo que tenga lo voy a tirar ahí. Todo. Ya está, me la juego, gente. Listo. Acá, pum. Uh, no, me van a matar. No. ¿Ves lo que digo? Tarda mucho en tirar la ulti. O sea, es como que tarda, no sé, dos segundos. Este es el momento de la partida en que ya no sé qué hacer. Porque no sé cómo entrar. ¿Cómo hago para entrar ahí bajo torre? Yo voy a esperar a que el Franco inicie. Ahí está, ahí. Ahí hay que echar el Franco. Bueno, a ver si me la puedo. Nah, bueno, no me la acadece. Quiero entrar ahí. Quiero meter una ulti y matar a alguien. Pero no sé cómo. No sé cómo. Bueno, yo me la juego, gente. Ya está, me meto acá. No, no, no. No, porque después van a terminar diciendo que sí la sé usar, que exagero, que es todo mentira. Mira, voy 7, 2, 10. Y van a terminar, van a decir, no, ¿por qué la peor partida de tu vida? Bueno, a ver, explico. ¿Saben por qué es la peor partida de tu vida? Porque si yo siguiera con el héroe, seguramente tuviera mejores partidas que esta porque sabría usarlo. Entonces es la peor partida de tu vida porque soy manca. Que vaya 7, 2 no significa que sea buena jugando con Kaita. Lo que significa es que a este me lo voy a matar yo. Uy, pensé que me lo robaban, ¿eh? Lo que significa es que tuve suerte y me tocó un equipo que no hizo bien las cosas. Para no decir otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que estoy en desventaja porque... No, 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 por Dios. Ah, pero este no me va a matar. El otro ni se mete, ¿eh? O sea, el Cecilion, bien gracia, una mierda. A ver, por mí todo bien, pero... Si yo fuera el equipo de él, le digo, dale, Cecilion, ¿qué estás esperando? O sea, tiró un básico, algo. No, Franco, no. No, pensé que me ha agarrado. O sea, sí me agarró, pero me salvó la pasiva de Kaita. O sea, oh, está bueno igual, ¿eh? Ahora que me pongo a pensar, quizás la puedo llevar a platicar un poco. Porque por lo menos, cuando tocan Franco, que es el gordo de los que más odio en el juego, no me va a poder enganchar. Bueno, creo que sí, porque se activa por momentos la pasiva. Fua, están tirando una mierda. Quiero entrar a TF, pero... Entro, entro, se pude todo, me mando, tiro todo acá. Toda. Y creo que más o menos... Nada. Me va a matar. ¡Ay, qué asco! ¿Por qué? Bueno, ahí me compré un inmune, no sé ni para qué. A ver. O sea, sí sé para qué, pero no sé si me sirve bien con Kaita. Porque con Kaita le tengo que agarrar el tiempo a tirar la ulti antes de que me hagan ese daño que me puede matar. Porque tarda en tirar la ulti. Bueno, me parece que sí, sí. Mirá el Franco, ahí va quedando la base. Sí, sí, sí. Barry, sí, sí. Qué horto que tengo por ahí. Bueno, es MVP, es lo más falso de la historia, de las cosas falsas. Pero bueno, ustedes vieron, yo traté de hacer lo mejor en la partida. Traté de traerles la peor partida de la vida con Kaita. Pero bueno, es lo que hay. Tengo suerte, otra cosa no puedo hacer. Ya saben, sin más, si les gustó el video no se olviden suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita y toda la cosa. Nosotros nos estamos leciendo ahí abajito en los comentarios como siempre. Yo los quiero mucho, les mando un beso enorme y hasta otro video. Nos vemos. Wiped out.